Sin derechos y con la migra encima, así viven en resiliencia los venezolanos que hoy se encuentran en México a la espera de lograr llegar a los Estados Unidos. Nos han costado bastante desde acá, más que todo nuestra gente mexicana, es la policía, la migra, nos expulsiona, nos quita mucho dinero, la ropa, nos quedamos sin comida, sin para tomar un agua. El gobierno dice que tenemos derechos humanos acá en México, pero son violentados por la misma policía. Hola, soy María José Martínez y esto es un reporte especial para Radio Democracia. A Yolimar Martínez le cuesta contener las lágrimas cuando habla de su experiencia como migrante en México. Hace dos meses llegó a la capital del país tras migrar con su esposo desde su ciudad natal, Varinas, en Venezuela. Desde entonces, esta mujer de 36 años de edad y madre de tres hijos, a los que se vio obligada a dejar en su país, vive en una de las carpas que se han asentado informalmente en múltiples filas a orillas de las vías del tren ubicadas en la colonia Vallejo de la alcaldía Gustavo Madero, una zona residencial y popular en la Ciudad de México. Puede ser como donde nos bañamos, donde no tenemos baño, donde no tenemos donde hacer las necesidades. Es algo fuerte, bastante complicado. Vivimos vulnerablemente, donde pueden ver cómo dormimos, prácticamente en el piso. Como ella, son muchas las personas migrantes que han creado hogares temporales en las calles de la capital mexicana. Dormitorios y baños en las vías públicas que han dado pie a la construcción de comunidades improvisadas. En estas calles se pueden ver los zapatos extraviados que algunos niños y niñas dejan a su paso. Algunos incluso aprenden a caminar en ellas, mientras otras personas intentan resolver su día con trabajos de barberías espontáneas o puestos de alquiler para llamadas o ventas de teléfonos. Es un espacio en donde la creatividad y el ingenio latinoamericano une a distintas nacionalidades para solucionar la comida del día, con un fogón de sopa cocinado repentinamente en medio de las carpas. Todas situadas a unos cuantos metros del refugio Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Indígena Inmigrante, mejor conocido como Cafemín. El lugar, como muchos otros en la Ciudad de México, se encuentra saturado ante la alta demanda en el número de solicitudes de inmigrantes que quieren llegar a Estados Unidos. Los venezolanos destacan entre los más numerosos. Pero cualquiera sea su nacionalidad, todas las personas migrantes o en condición de movilidad que se encuentran en los campamentos improvisados de la Ciudad de México, coinciden en denunciar el maltrato y los abusos que reciben de las autoridades mexicanas, en especial por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. Aparte de todo, se notó por la Guardia Nacional y acá están avanzando. Le quitaban uno en el trayecto de los transportes, 20 dólares lo quitaban en un momentico, porque ya como uno no puede transitar en los transportes, eso era baja y sur, baja y sur. Se llevan como de aquí a la esquina, tiene que volver a bajarte para montarte en otro transporte, que con uno solo te llevaba bastante, pero como había que bajarse por la migra, había que bordear por otro lado para volver a salir más adelante y volver a pagar otros transportes más adelante. Y ese era dinero que uno iba gastando ahí. La experiencia de Alexander, de 42 años y padre de dos hijos, quien migró desde Colombia, es muy similar a lo narrado por Yolimar. Llegar a la Ciudad de México significó para él y su esposa sortear las innumerables dificultades que imponen las autoridades mexicanas a quienes migran por las fronteras. Yo me vine de la ciudad de Juchitán. Nosotros nos montamos en un bus que nos cobró mil pesos por persona hasta Ciudad de México. Y nos vinimos en la noche. Y en ese transcurso de ese viaje se montaron como cuatro veces a pedir dinero. 200, 300, 400 por persona a los haitianos. ¿Quiénes piden dinero? Los mismos gobiernos en las arcabalas. Para que uno pueda transitar, para que ellos lo apoyen con algo, para uno no bajarlo, para no devolverlo, porque hay personas que lo devuelven de nuevo hasta Tapachula. Entonces, ¿qué hace uno? Uno se los da y uno sigue en el bus hasta llegar aquí. Ahí se me están como cuatro veces pidiendo dinero. Y cuando nos preguntan cuál es el país que te ha tratado de lo peor, decimos México, no por su gente, sino el gobierno corrupto que tiene. Y que el presidente de acá dice que todos migrantes tenemos derechos humanos acá, donde son violentados, donde nos tratan como nos da la gana. Y si estamos acá no porque queremos, sino la situación que vive Venezuela, donde no tenemos comida, donde no tenemos salud, donde no tenemos educación, no tenemos nada. El salario mínimo no nos alcanza para nada. Y pues son muchas cosas y eso nos impulsó a salir de nuestro país si no estuviéramos allá. Tanto Yolimar como Alexander se encuentran a la espera de que les aprueben la cita en la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, más conocida como CBP-Wank, con la cual las autoridades les permiten pasar a los Estados Unidos. Un camino cada vez más cuesta arriba luego de que el presidente Joe Biden anunciara nuevas medidas para reducir el número de personas que ingresan por la frontera y así disuadirles de llegar al país. Miles de personas, entre ellas algunos de los vecinos de Yolimar y Alexander, que viven en estos campamentos improvisados desde hace ocho meses, también siguen esperando que les llegue la cita en México, en una especie de limbo como si el tiempo se hubiera detenido para ellos en este lugar. Es un futuro que se muestra incierto para quienes en búsqueda de nuevas oportunidades han escapado de la pobreza, la discriminación, la violencia y la represión de sus países, tal como ocurre con los migrantes venezolanos, quienes ahora también enfrentan nuevos enemigos en su transitar. ¡Corran, migran! ¡Migran, corran! Atención, vamos a empezar a instalar alambre de púas en esta zona. Por su seguridad, necesitamos que regresen al lado de México. Si dañan el alambre de púas o intentan cruzar, serán arrestados. Desde la Ciudad de México, para Radio Democracia, María José Martínez.